Amorcito corazón Quiero ser, un solo ser Quiero estar contigo Te quiero ver En el querer para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón Serás mi amor Amorcito corazón Yo tengo tentación Van a soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Compañeros en el bien Compañeros en el bien y el mal Rearrangiendo mi posición Con un amigo de mi Amorcito corazón Compañeros en el bien y el mal Compañeros en el bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Hola! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!